Con los números parejos en cuanto a rendimiento, así Oriente encarará el Clásico frente a Blumen. El equipo que ahora dirige a Escargorta se encuentra quinto en la tabla comparativa con 11 unidades, habiéndose jugado 8 fechas, 7 partidos con Roberto Pompei y 1 al mando del Bigotón. Los refineros jugaron 4 cotejos de local, de los cuales ganaron 3 y empataron 1, habiendo marcado 10 goles y recibiendo 1 en contra. Mientras que fuera de su reducto, de igual manera son 4 los juegos disputados, con tan solo un empate obtenido y las demás fueron derrotas. Oriente de visitantes se trajo 10 goles y anotó en dos ocasiones. Hablando de goles, en 7 oportunidades Oriente anotó en el primer tiempo, entre los minutos 16 y 34, 5 en los segundos tiempos, casi ocupando todos los 45 restantes. Ya cuando los albiverdes se ausentaron del Tabuich Aguilera, fueron sorprendidos entre los minutos 2 y 34, engordándole la canasta en 4 oportunidades. El resto de las sianas en contra de Oriente les convirtieron en la segunda etapa, en algunos casos desde el pitazo inicial hasta 2 antes del final. En cuanto a cartulinas rojas y amarillas, los dirigidos por el Vasco están en el último lugar, o de otra manera es el equipo que menos amarillas tiene desde el momento, acumulando 20. Siendo el más pintado de amarillo, Alan Mercado, por la poca vocación de marca que tiene el volante izquierdo. En cuanto a las rojas, el cuadro oliverde se anota con una expulsión y también es sufrida por alguien que ocupa una banda, esta vez la derecha con Ricky Áñez, poniendo a Oriente como el segundo equipo con menos expulsiones. Así con estos números que les hemos reflejado, Oriente Petrolero llega al superclásico cruceño, aunque después de esto, a las 19 y 30 del domingo, estas cifras quedan solamente en estadísticas. ¡Gracias!